y estamos de vuelta con un nuevo vídeo más de free fire y chicos hoy traemos muchas novedades sobre todo este vídeo lo hago con la intención de ayudar para aquellos que tienen duda que si las armas legendarias tienen atributos así chicos este vídeo es especial para ellos así que ya vete suscribiendo al canal activa esa hermosa campanita y ya da tu buen like si te gustó este vídeo chicos bueno chicos vamos a iniciar ya saben que hoy en la mañana llegó este nuevo evento de fin de año que tenemos que recolectar algunos tokens para poder llevarnos una arma legendaria permanente y la pregunta que todos se han estado dando es que si tienen atributos o no y la respuesta es que si chicos la las armas tienen atributos y con ello vamos a la siguiente apartado y bueno chicos aquí en este apartado van a estar viendo todas las armas que están en el fin de año nuevo con atributos cabe mencionar que unas de esas armas ya las tengo permanentes pero yo se los voy a estar mostrando para que si ustedes no las tengan permanentes ustedes verán cuál es el atributo que lleva cada arma también cabe destacar que hay algunas armas que no las tengo hay algunas armas que me encantaría tener y con ello tuve que investigar otros vídeos o otros influencers si subieron pues un vídeo y con ellos lo tomé prestado así que sobre todo chicos aquí lo hago con la intención de ayudar y mostrarles a ustedes cuáles son los atributos de cada arma la verdad están súper buenas sobre todo me encantó la m10 14 es la que más me encantó a pesar de que ya tengo una con el mismo atributo pero no lo tengo permanente y me encantaría sacar esta poderosa arma así que tú dime en la barra de los comentarios cuál arma es la que te encantó cuál arma es la que piensa sacarle el mejor provecho déjame en los comentarios yo te voy a estar regalando un en corazón a y también te estaré comentando espero que te haya gustado este vídeo yo soy bifrey 97 y nos vemos en un próximo vídeo